Durante mucho tiempo hemos podido ver cómo la actriz Fernanda Castillo ha utilizado su cuenta de Instagram para compartirnos muchísimos detalles acerca de su precioso embarazo. Pero ahora Fernanda Castillo se está aprovechando de la popularidad que tiene en esta red social, pidiendo apoyo para un buen amigo y compañero de carrera. Y es que lamentablemente esta persona tuvo un gran incidente y requiere de cuatro intervenciones. Fue a través de su cuenta de Instagram, exactamente en la sección de historias, que Fernanda Castillo platicó lo que le sucedió a Eugenio Bartilotti. Fernanda Castillo lo conoce desde los inicios de su carrera. Y aunque en los últimos meses hemos podido ver que Fernanda comparte detalles, principalmente de su embarazo, durante estos días ella ha utilizado la mayor parte de sus publicaciones a la causa de su amigo. En una de sus primeras historias Fernanda explicó la especial relación que tiene con el actor, afirmando que desde un inicio él le ha dado los mejores consejos. Fernanda platicó que Eugenio tuvo este incidente y que requiere de muchas cirugías que él no puede pagar, haciendo frente a los problemas que tiene el actor en medio de esta crisis de salud, provocada por un incidente que Fernanda calificó como desafortunado. Fernanda comentó que ella en lo personal ya está ayudando a su amigo, pero de igual manera quiso invitar a sus seguidores en redes sociales para que puedan sumarse a esta causa. Durante varios días en internet está sonando la frase «Pongamos a Eugenio en movimiento de nuevo». Fernanda Castillo también quiso hacer referencia al gran talento del histrión, diciendo que ella hará todo lo posible por ayudar a su amigo, agregando que si alguna persona ha visto el trabajo de Eugenio tanto en cine como en televisión, o teatro, o le ha sacado una sonrisa, o si tal vez los ha hecho llorar, que se sumen para que Eugenio pueda tener salud de nuevo. Fernanda compartió créditos con el actor a través de la serie El Señor de los Cielos, donde ella le daba vida a Mónica Robles y él interpretaba al doc. De igual manera en sus historias Fernanda Castillo agregó unos detalles, confirmando que las intervenciones pueden llegar a ser de la columna, de la rodilla, de la cadera y también del hombro. Según podemos leer en la red social de Fernanda, esta causa inició y fue organizada por los más allegados del actor. Con sus millones y millones de seguidores en redes sociales, Fernanda Castillo se ha convertido en una de las actrices que más cariño recibe en su cuenta, por lo que muchas personas le aseguraron que harían todo lo posible para unirse a la causa. Hace un tiempo Eugenio tuvo este incidente, después de que cayó de un segundo piso tratando de abrir un ventanal, lo cual causó mucho daño en varias partes importantes de su cuerpo. Con estas cirugías es muy probable que él pueda recuperar su salud. Lamentablemente es demasiado el dinero que se ocupa para estas intervenciones. De hecho, a través de una pequeña entrevista con el programa de primera mano, Eugenio Bartilotti contó exactamente qué fue lo que sucedió y comentó que cayó arriba de una mesa de herrería, de esas que ponen por ejemplo en las terrazas. Afortunadamente él no cayó sobre su cabeza, cayó sobre el hombro. Lamentablemente sus costillas también sufrieron daño. Se las rompió al igual que la mesa, literalmente como si hubiera sido de película. A final de cuentas el actor agradeció profundamente que se encuentra con vida, además de que afirmó estar impresionado por la cantidad de mensajes que le han llegado. Eugenio finalizó la entrevista diciendo que afortunadamente él se puede mover, pero que sí necesita esas intervenciones para poder recuperarse como estaba. Aquí lo malo es que intervinieron demasiados aspectos, como por ejemplo el aislamiento y el padecimiento que está afectando a México y al mundo entero. Pero principalmente su tema más difícil es la situación económica que está viviendo. Ojalá que con el gran apoyo que le acaba de dar su amiga Fernanda Castillo, el actor pueda recuperar su salud cuanto antes. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas de que Fernanda Castillo haya dado a conocer la situación de Eugenio? ¿Crees que tal cual como lo hizo la actriz, varias figuras de la farándula se unan a esta causa? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.